Hola amigos, bienvenidos al canal. Me gustaría hablarles de un evento astronómico que, bueno, está situado cronológicamente desde el viernes 7 de febrero hasta el próximo lunes y este evento se llama la luna de nieve. Se llama así porque coincide normalmente con las nevadas del mes de febrero y por eso se le dio este nombre, ¿vale? Es una luna muy especial porque es muy clara, es muy nítida y se los aviso para que la puedan disfrutar. En fin, eso es todo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.